¿Sabes qué es el valor catastral de tu propiedad? ¿Sabías que si no actualizas el valor catastral de tu propiedad es una bomba de tiempo? Acompáñanos a descubrirlo en este episodio. Mi nombre es Evelyn de Fung, gerente de ventas de Prestige Panama Realty. Mi nombre es William Fung, gerente de mercadeo. Y el talk show de hoy es el número 7 de la temporada número 2. Evelyn, ¿cómo las personas saben el valor catastral de sus propiedades? Ok, todos sabemos que al momento de comprar una propiedad se hacen las escrituras y queda un valor registrado, un valor de compra. Ese valor de compra es lo que se constituye en un valor catastral o un valor registral. Es muy importante tener claro que una vez usted haya comprado esa propiedad, entonces usted debe proceder a hacer su actualización. Y es de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Ahora los clientes se preguntan, Evelyn, ¿cómo se actualiza el valor catastral? Para explicarle un poco a nuestros clientes de cómo se actualizan los valores catastrales o los valores registrales, creo que es muy importante hacerlo por partes y mencionarles que esto lleva un procedimiento. Una vez ya usted compró la propiedad y usted recibió su escritura, usted debe acercarse a la ANATI. De hecho, inclusive hoy en día es un proceso que se lleva a 100% digital, lo realiza 100% digital. Usted presenta su escritura, copia de su cédula como titular de la propiedad o de la sociedad anónima con la que compró y la ANATI va a proceder a actualizarle el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a colocar el valor de compra. Eso quiere decir que si a usted le vendiera una propiedad por $50,000, su valor catastral registral va a ser de $50,000. Por procedimientos internos, ANATI actualiza los valores de registro público y a su vez del Ministerio de Economía y Finanzas. Evelyn, explícale a los clientes por qué es importante hacer la actualización del valor catastral de sus propiedades. Existe también la falsa creencia de que si no actualizo el valor me estoy ahorrando impuestos. No se está ahorrando impuestos, lo único que está es posponiendo el pago de impuestos que como lo mencionamos se convierten en una bomba de tiempo porque si en determinado momento usted necesitase hacer un tema de una hipoteca sobre esa propiedad o necesitará vender, por requerimientos a la hora de preparar impuestos de venta el sistema le va a requerir los valores catastrales actualizados. ¿Y cómo hacen la comparación? Pues buscan el último movimiento de la propiedad o cuándo fue el último acto de compra o de venta y se van a dar cuenta que si la propiedad por allá, por el 2001 estaba con un valor de $15,000 dólares pero la última escritura dice que son $50,000 pues el valor no está actualizado y al actualizar el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas automáticamente le va a generar un estado de cuenta retroactivo sobre el nuevo valor catastral y por los años dejado de pagar y en efecto una bomba de tiempo porque si usted necesita vender de apuro pues entonces va a tener que sacar o destinar fondos para pagar estos impuestos, multas, recargos, intereses que le generó el dejar de pagar estos impuestos y obviamente pues las consecuencias pueden ser muchas pueden perder el comprador, puede perder una transacción o simple y sencillamente tardar meses en poder resolver esta situación entonces más allá de ser un beneficio pues obviar actualizar un valor registral no es algo que sea saludable fiscalmente para usted como cliente muy por el contrario tiene consecuencias negativas que pues es la postergación de estos pagos y que obviamente se reúnan todos en uno solo que para poder obtener el paso y salvo de su propiedad tendría que cancelarlos todos en un solo pago Evelyn tenemos personas que quieren comprar, vender propiedades y se dan cuenta a través del bien de raíces que esos valores no están actualizados ¿qué tienen que hacer? si usted necesita comprar o necesita vender una propiedad y no sabe si los valores catastrales registrales están actualizados lo primero que tiene que hacer es asegurarse con un experto para que este experto le lleve de la mano y haga una profunda verificación a nivel de registro público a NATI y demás autoridades donde le certifiquen que estos valores están actualizados y evitar sorpresas o estar comprando propiedades con vicios ocultos impuestos que no han sido pagados entre otros como le mencionamos las consecuencias negativas de no hacer esta verificación de vida son muchas y en nuestro segmento ¿qué hay de nuevo? coméntanos William ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? tenemos un restaurante nuevo especializado en carnes se llama Meat House y está cerca del Monte Ronald así que ya nuestros amigos que vienen a visitarnos de Panamá o las personas que están en David pueden tener otra opción para comer en las noches esta semana en el cupón de la semana traemos para ustedes al comprar su casa con Prestige o al hacer su trámite de compra de primera vivienda con Prestige recibirá el 10% de descuento con gramas chiricanas aprovechen el descuento porque se acercan las lluvias y es la mejor temporada para sembrar grama en su casa y en las recomendaciones finales de Prestige Vandamá Realty para nuestros amigos en el punto número 1 es tener los valores catastrales actualizados hay más ventajas que desventajas otra de las recomendaciones que podemos mencionar es que recuerdes asesorarte por un experto y adicional a esto si tienen consultas acerca de los valores catastrales de su propiedad no duden en contactarnos estamos para ayudarlos gracias por ver nuestro video y recuerden seguirnos en las redes sociales si nos están viendo en Youtube darle click a la campanita para que estén enterados cuando salen nuevos videos si necesitan contactarnos o mandarnos un correo aquí en la parte de abajo se los dejo y si están viendo en Instagram, Facebook y otras redes sociales darle like, compartir y recuerden que en Prestige Vandamá Realty la prioridad eres tú